Música Buen día Sogas como están todos esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o variado Donde sea que nos estén mirando Para los que no nos conocen nosotros somos los Sogas Y bienvenidos a una nueva aventura El día de hoy lo comenzamos con una introducción épica Cada vez te estás mejorando más Oscar de verdad Te felicito por esa gran edición Filmate, filmate Gracias, gracias Lo que si voy a dejar de gritar porque creo que me está sacrando mucho la nariz Viste que ya me saqué por lo menos en la venta esta de acá La gasa que tenía en el frente Eso quiere decir que estoy mejorando Soga ya voy a poder hablar Falta muy poquito, muy poquito Para que pueda gritar nuevamente bien sin ningún tipo de como pepiro que tengo en la nariz Estamos hablando con un... Gracias por el ruido Estamos con la presencia de un avatar ¿no? ¿Qué se siente eso? Me va a olvidar la cara así ¿Me podés poner la cara azul? Vos que sos el rey de la edición No, si no podés... Lo echamos Oscar, lo echamos de... Lo echamos de Osobastim Es el título del video Echamos a Fede de Osobastim Es el título del video Violento de Giovanis Escuchá, escuchá la música Escuchá la música Escuchá No, 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 no Lo voy haciendo bares Silvia Auxilio 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 Ok, te controles Bueno, más allá de la pelea queremos contarles que estamos en un lugar muy especial Cuando nos cuente tres girá la cámara para allá Ok Oscar, 3, 2, 1... BOOM Llegamos, llegamos, llegamos Hablá, hablá ya No puedo casi ni hablar porque otra vez se me lleno de bocos Esto ayer estaba muy bien, contento Dije, estoy feliz porque puedo volver a respirar y hablar Mirá, mirá, mirá Casi no puedo pronunciar las palabras Está más Avatar que nunca, verdad vos Oscar? Así es, Avatar 6ianes Lo bueno es que la gente está como en una pausa con mis gritos Viste que yo grito mucho en los vlogs Entonces ahora la gente está tomando un descanso Dice, bueno, al fin no grita tanto PERO... Pero, ¿Dónde estamos? Ah, ya estoy filmando, ¿no? ¿Dónde estamos? Y estamos en el palacio legislativo de la República Unida del Uruguay El palacio legislativo es donde están los senadores, diputados Donde está la política, digamos, del país ¿Quién la cámara? Mostralo, por favor Wow, qué bueno Qué bueno No lo muestres mucho, no lo muestres mucho Porque por ahí está como siempre los quitan al lado nuestro Que vamos a hacer algo increíble, le vamos a mostrar Este lugar es un lugar de política Quiere decir que están los senadores, diputados, donde se resuelven las leyes Dijiste, dijiste diputado Diputado dijo, diputado ¿Cuándo vas a madurar? Madurar es para frutas Bueno, como dijo Mati Venimos a hacer unas tomas cinemáticas ¿Por qué? ¿Por qué no, no? Esa es la pregunta ¿Por qué no? Si tenemos a Óscar que tiene unas cámaras para hacerlo ¿Por qué no, Óscar? ¿Eh? ¿Por qué no le vas a preguntar a la gente Fede Que está sentada por ahí? A ver si sabe dónde están sentados ¿Qué tan culta es la gente del Uruguay? Por ejemplo, ahí hay dos niños Vamos a preguntarle ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Pasala, pasala! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! Se armó, se armó! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué es? A ver Mati tiene una pregunta para hacerles a ustedes Y van a responderla porque si no, no aparece en el blog ¿Qué tanto estudiar? ¿Qué es esto? El Palacio Legislativo ¡Perdad! Igual es obvio que sabían eso, o sea, ¿quién no sabe eso? Este es el futuro de la educación, muy bien, la verdad te felicito ¿Vos te llamás? Franco ¿Qué se puede ganar en el blog? Una mención en el blog, claro Fran.1922 Juan.181 ¿Estás solteros? Sí ¡Oh! Chicas, ¿qué están esperando? Bátenle mensajes Ellos solo te confiás a nuestra Las van a invitar a salir al cine, ¿verdad? Sí ¡Arbol! ¡Arbol! Así es como estamos haciendo una toma 360 Yo tengo que ponerme atrás de Oscar todo el tiempo Para que no me vea la toma Y no la cague, ¿verdad, Oscar? Sí, sí Vamos a seguir preguntando Esto no termina Hola, hola, chicas, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo estás? ¿Se van a llevar a acercar el film a su foto? Ah, porque somos famosos, ¿no? Es cierto, es verdad Me gusta que yo me vi que soy famosa Una pregunta, una pregunta Para ver qué tan culto son ¿Qué es esto? El Palacio Legislativo Y claro que sí, claro que sí ¡Claro que sabe! Hola, ¿cómo están? Te voy a hacer una pregunta ¿Qué tan culto son? ¿Qué es esto? El Palacio Legislativo ¡Ah, claro! Decid turn down for what? El Palacio Legislativo Decid turn down for what? No Decidlo, decidlo, decidlo Decilo, decidlo Decilo, decilo Decilo, decilo Decilo, decilo Decilo, decilo Decilo, decilo Perfecto Bueno, chiquito, vení Yo, ya que no tengo contenido para grabar Te voy a abusar a vos, ¿ok? Entonces, ahora lo que vas a hacer a la cámara Es decir sí, señora Porque eso a la gente le gusta Sí, señora No, no, con D No, no, con D No, nada me sale ¿Qué te pasó acá? ¿Te mordió el tiburón? No, no me mordió nadie Sí, sí, señora Con D Sí, señora Ese fue el mejor ¿Verdad vos? No Adate, adate o te voy a matar Mentira, te quiero mucho, amigo Chau, chau, chau Hola, chicas ¿Cómo están? Una pregunta muy importante ¿Ustedes son las novias de él? No No Entonces me mentiste Nunca dije eso Mentiroso Ah, entonces era de él ¿Son tus novias? ¿Son tus novias ellas? No, no sé Uh, dijo no sé Dijo no sé Yo que ustedes Vení a barcarme, vení a barcarme Dale Olé 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 Sogas, 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 sogas Sogas, sogas, sogas Cada vez puedo gritar un poquito más A veces puedo gritar A veces grito menos Yo sé que muchos de ustedes están extrañando Mi grito, nada mentira Ya sé que no lo extraño Pero bueno, a mí me gusta gritar ¿Cuál es el problema? Pero este es el momento de Fede, mírenlo Mírenlo, mírenlo Casi matás una soga, Fede Casi matás una soga Muy bien Oscar, estás preparado Fede, preparado para su momento Sí, lo vas a lograr, amigo Ya Me enamoré, me enamoré Me enamoré Me enamoré de Federico y dije Vale, la verdad Tengo una sensualidad Es una forma de ser tan linda Cuando salta Que yo la verdad no puedo más No puedo más, Fede ¿Te querés casar conmigo? ¿Te querés casar conmigo? ¿Sos tan sexy? No Estoy embarazado, pero no digas nada Es tan sexy Perdón Ok Se puso en serio Oscar Se puso en serio Disculpame Oscar Mejor me apago la cámara Para no molestarte más Sogas, seguramente se están preguntando ¿Qué está haciendo Oscar? Que se haga una foto Hace un paso Saca otra foto Hace otro paso Simplemente mírenlo Una foto Una foto Otra foto Esto que está haciendo es una técnica Para los videos cinemáticos Lo que hace es Saca muchas fotos Luego se juntan Y hace un efecto tipo Que lo van a ver en unos segundos O mejor dicho Unos minutos No sé No tengo mucha percepción del tiempo ¿Qué opinan de Oscar? Que está haciendo eso Que camina sacando fotos ¿Les parece raro, no? Es como que raro, no? Es raro Un zombie parece ¿Pero saben para qué es? Las tomas artísticas Exacto Estoy con los Sogas acá Porque los Sogas para mí son No, me la vuelta Bueno, estoy con los Sogas acá Porque los Sogas son Para nosotros es lo mejor Y lo más lindo que existe ¿Verdad? Bueno, tengo una pregunta para hacerles Muy importante ¿Qué opinan de Gilbert Sosa? Es un capo 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 ¿Qué opinan de Boomscar? Genio Mi Wi-Fi Es tu Wi-Fi ¿Qué opinan de Alfredo Zapata, Coach? Conectar mente y cuerpo Alfredo, exacto Conectar mente y cuerpo Última pregunta ¿Qué opinan de mí? Sos Orquíbe Ah, pero qué lindos ojos que tenés tú Y tú eres divino también Bueno, me voy Así que bueno, los quiero mucho Un abrazo No lloren conmigo Lloren, lloren Lloren conmigo LA LLECE LA LLECE LA LLECE NILLOR G Förs ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Ya era hora, no? Es un amigo del Barrio aquí que me quiere pedir autógrafos para no sé quién ¡Entonces hace tiempo que me lo estás pidiendo! Y yo le digo, si, 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 si! Y nunca se los decía Ahora se los doy, ahora bajo, voy a bajar en serio porque se lo merece, es amigo mío hace mucho tiempo Soga vengan Hola Agu, llegaste, como estas? Bien y vos? Que turbio? A Mati cuando lo operaron le pusieron unas cosas que se llaman mechas, que son gasas que se las ponen hasta el final de la nariz Para que absorba toda la sangre y todo, por eso respira por la boca, entonces ahora se las voy a cambiar porque le están molestando mucho En el vlog de ayer mismo grabamos cuando íbamos al doctor para que Mati le saque las mechas, pero como no se grabó porque Mati los borró, no pudieron verlo Pero acá lo van a ver Mati va a poder respirar eh? Que se hizo? Que es un gusano? Que turbio Matias Para para Que asco Respira, respira Fede Vamos a ver el olor a podrido que tengo dentro de la nariz boludo A ver Que imagen tan turbia no? Sangre seca lo que yo te decía Agu, vos te diste cuenta que Mati se parece a un avatar así? Si, pero yo lo hago muy guay Nooo Me llego al corazón Saben que estoy pensando? Ahora que veo la nariz de Mati, voy a tener que modificar el dibujo que le hice, sabias? Porque yo dibujo, no se si se sabias Mejor no hacer lo nuevo, que sea de este año Y listo No Este es el dibujo que le hice a Mati, quiero que lo vean Mirenlo, mirenlo Pero miren cada detalle, ya se están impresionados Lo se, lo se, lo se Como ven la nariz esta doblada Pero bueno, ya queda como un lindo recuerdo, no? Ese nariz de calamardo que tenía Mati Sillanes Y hablando del dibujo, no? Es un dibujo bastante cool, no? Pero miren la firma que tengo Miren como escribí Federico Vigibani con esa letra Tan pero tan feo De niño de primaria Parece fotos, eh? Hagamos una toma slow motion del dibujo Sogas Mati y Agus Están en el cuarto encerrados Voy a espiarlos por la ventana afuera ¡Sus конечно! Pa? qué haces?, qué haces? que haces? todo el dios que haces H'll alguienwhere de cenar? ¿qué vamos a pedir? Cabrán, ¿vamos a cocinar o взять? No hay nada para cocinar Hay vowel Pardon, pescado, salada, arroz ¡Peroスー your esquí! ¿Querés sushi? Sí, quiero sushi Es carísimo ¡Quiero guacuillota! Bota en la bolsa, sí ¡La buena! ¡Oscar! ¡Ve! Oscar ¿Ustedes no quieren comer acá? ¡Oléme! No te voy a oler nada Salud, no te quiero oler ¡Bien! Siempre tiene un olor espantoso Estira, nunca tiene un olor espantoso Me está llevando a mamá ¡Mami! ¡Bien! Beso Chau, chau Amor, ¿qué vamos a hacer con tu hijito? No sé ¿Eh? No sé, pero... Yo te iba a preguntar ¿A vos querés que yo vaya a México Este, con los tres juntos Y los tres juntos a México ¿O querés que yo vaya con él antes, pues? ¿Y a mí no me va a tocar? ¿A los dos? Uy, no me voy a... Me voy a hacer cargo de mi hijo Obviamente, no te voy a decir Y así te cargo vos Pero digo, me puedo quedar Me puedo quedar unos días más yo Vos vas primero O vos te quedás aquí cuidándolo Y yo voy para allá primero Está, pero no le digas nada a Fede Ni a Oscar ni a nadie Te hizo una sorpresa No le digo Quiero que sea una sorpresa Usted dice... No saben ellos A tu madre y eso tampoco No sabe Tu madre no sabe dónde No No Se van a quedar tipo Van a pilar Yo creo que se lo van a tomar a bien, ¿no? Si no No va a culestar ni nada O sea... Lo que si va a saltar de lucha Es lo normal Yo creo que vamos a saltar lo mismo Es solamente como... No sé... Cuidar la plata de distinta manera Nada más No, te juro... Te juro que tipo Que va a estar muchísimo más O sea... Era normal Va a estar más Vamos a ser tres No vamos a ser dos Más todos los que estamos en la casa Bueno ¿Está bien? Si, está bien Pero yo... Yo quisiera decirle a Fede y a... No, no Si, le quiero decirle ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué ambos? Porque ellos también... O sea, vienen ahí con nosotros Pero todavía no Quiero que sea una sorpresa No entendés Si no les gusta la sorpresa ¿Pero estás contento vos o no? Si... Eso es lo que me pones Neto Super Super Ya ve, amor No, no, no No, no, no